Buenos días, el día de hoy vamos a revisar lo que es una tienda pues vegana o lo que puede ser una tienda vegana y comenzaremos con que se puede trabajar en tres módulos de cuatro metros puedes trabajar, tu tienda mínima debe ser cuatro metros por cuatro metros de frente un local menor ya no te puede dar para tener tus exhibiciones ni tener tus muebles en este caso tenemos un local de 16 metros y tenemos dos metros de bodega al fondo, 164 entonces, ¿cómo es que podemos hacer que tu tienda funcione? pues son tres elementos básicos el acceso con una exhibición básica tu mueble con tu exhibición de muchas cosas para llevar como jitomates, limones, etc. y tu check out que es la parte donde la gente se tiene que animar a pagar ¿por qué no meterlo al principio? ¿por qué no meterlo al final? porque en medio es donde todas las zonas convergen en esta parte del fondo vamos a dejar tu producto estrella que puede ser, no sé, si tu tienda se especializa en conservas las conservas van hasta el fondo, si tu tienda se especializa en ropa o en cualquier cosa en la que tú seas líder, aquí va a ir tu producto anunciado ¿por qué meter un espejo? porque la gente va a voltear a ver qué es lo que tienes siempre un espejo en una tienda, en una zapatería, en una tienda de ropa, en cualquier lado hace la diferencia dentro de la misma son elementos muy básicos pero van a hacer que funcione comenzaremos a revisar tu exhibición principal debe ser transparente no vas a meter un rodapié, no vas a meter nada todo lo vas a dejar limpio de piso a techo vamos a comenzar con tu fachada la fachada se recomienda que sea hasta 3 metros de alto en vidrio o cristal o si tienes una cortina, la dejas con la cortina pero tiene que ser una entrada franca y grande y la exhibición debe ser de frente hasta el fondo o sea, no podemos dejar de ver toda la tienda no podemos poner barreras dentro de la tienda en la parte de aquí el recubrimiento puede ser de lo que quieras de madera o es recomendable en la tienda vegana y en esta zona, a un 70% vas a meter tu anuncio tu anuncio que sean letras grandes, legibles que se pueda leer cruzando la calle o desde la siguiente esquina pero tiene que ser algo que se vea entonces vamos a pasar a lo que es un alzado en este alzado nos damos cuenta de que los exhibidores deben ser paneles ranurados en lo que son los muros para que puedas colgar tus cosas y al fondo, ya sea que tengas tus exhibidores o tengas otras cosas va a ir tu producto estrella en la parte interior y ahora algo muy importante la iluminación eso sí, todo mundo le falla y aquí te estoy proponiendo puros spots en luz LED de 6000K todo esto en una distancia especificada aquí vamos a ver la distancia a dos metros a dos metros por dos metros te digo, tienes tu primer módulo que pueden ser cuatro metros luego tu siguiente módulo cuatro metros y tu tercer módulo de cuatro metros no importa que tengas, no tengas los 16 pero con que tengas cuatro metros te alcanza muy bien para meter todos tus foquitos todas tus luces y puedas empezar a hacer una venta vámonos a lo que es la bodega en la bodega debes de tener dos pues dos lámparas ya sea dos por 32 o de plano T8 que son las que se están usando ahorita y tus sistemas de almacenamiento y tu sanitario eso sería lo básico para que inicies una tienda con tu producto vegano crudivegano lo que tú quieras el checkout puede ser un módulo de 60 centímetros hasta dos metros como aquí lo mandamos y estamos enmarcándolo para que se sepa que es donde tienes que ir a pagar si te fijas tenemos un par de espejos aquí y un par de espejos acá solamente porque comercialmente funciona así esto se da mucho en lo que se llama retail que son todo lo que son las tiendas en plazas comerciales pero finalmente esto puede ser algo exitoso para tu negocio adelante con tu remodelación y que te vaya muy bien la mejor de las suertes gracias